Corazón, que caro en los coches, donde quieran estén Todo el mundo a los míos, estaba padecida conmigo, estaba padecido Y se escuchó del mundo en todo, todo el mundo a ese lado, arriba, arriba El mito tiene marido y yo me regalé en tu Y tú te enamoraste de mi leque y yo me regalé en tu Y este fallo que no ocurre, vaya a cerrar Las presiones se van, las mujeres a las mujeres conmigo El mito tiene marido y yo me regalé en tu Y tú te enamoraste de mi leque y yo me regalé en tu Y este fallo que no ocurre, vaya a cerrar bien Las presiones se van, como no lo hizo también Y tú te ganas de otra y está mi rey Y los fallidos son como amas, dejando de ser lesionando a sus mujeres Y las presiones se marcan, y tú ya no olvidas Y si no te fallas de la fruta, ¿te voy a tener hacido? Y nunca te cambias por el colegio, nunca te cambias por el colegio, nunca te cambias por el colegio No te chicas bonita y la fruta y el rica, no me sentimos Tocándote, de los riesgos te voy a orgéndote, agándote, alguna relación Baby, tú tienes marido y yo me reo Y tú te enamoraste de mí, baby, yo lo sé Yo te fallo, pero tú me fue a hacer nada Mi atención se va, arriba de mí me metí Baby, tú tienes marido y yo me reo Y tú te enamoraste de mí, baby, yo lo sé Yo te fallo, pero tú me fue a hacer nada Mi atención se va, arriba de mí fue recordado por Emerger 2004 ¿Por qué te quedan los bit morecos? ¿Por qué te quedan los parámetros? y 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